¿Qué es la alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo? Radamés Jiménez, hombre cercano a Leonel Fernández, es noticia hoy porque él dice y jura que la alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo va. Y no solo eso, sino que está bastante encaminada. Sin embargo, hace poco Leonel dijo que no había tales alianzas, pero por esos mismos días Abel Martínez dijo que la alianza del PLD era con el pueblo y no con la fuerza. Pero ahora nos ha llegado una información, como siempre, extraoficial. Y digo como siempre, en honor a que las partes involucradas, ya sea el Palacio Nacional o un partido X o un poderoso o un banco, nunca lo va a confirmar. Pero tenemos algo muy interesante que compartir con ustedes y es la condición que ha puesto Danilo Medina para que se dé esa alianza. Siendo, y esto sí que me parece increíble, siendo Leonel Fernández el candidato presidencial de la misma y Abel Martínez el vicepresidente. Lo cual significa que de entrada, al menos en teoría, Danilo no tendría problemas con que Leonel fuese el candidato presidencial. Señores, lo que se está planteando, lo que se está exigiendo es que esa alianza se haga a través del PLD. Entonces, entiéndase que sea el PLD el partido que lleve la misma, que no sea la fuerza del pueblo. ¿Y por qué esto? Bueno, pues porque esto sería un mecanismo burocrático para impedir que se dé un bateo y corrido. Al menos en términos protocolares, bateo y corrido significa que en el año 2028, Leonel no quiera reelegirse. ¿Por qué? La constitución se lo permite sin problemas. Y ya yo he hablado de eso, de que si Leonel vuelve al poder en el 2024, no estamos hablando de, digamos, no estamos hablando de cuatro años. Estamos hablando de los dos periodos consecutivos a una persona que, aunque ya está entrada en edad, es un elemento que no tiene problemas de salud. Es una persona que se exhibe bastante lúcida, es una persona que le deja a usted la impronta de que él aún tiene cosas que aportar, etcétera, etcétera. Y más si usted compara a un Leonel Fernández con un Joe Biden, usted dice, no, pero si en Estados Unidos, la primera potencia del mundo, que ya no lo será por mucho tiempo, pero amén. Si en Estados Unidos dicen o quieren votar por Joe Biden, este señor que a todas luces se ve que está ya a nivel de lucidez en sus últimas pocas, las que le quedan, Leonel Fernández, que es todo lo contrario, ¿por qué no dejarlo ocho años? Entonces, el PLD, o más en específico Danilo Medina, quiere que ese tema quede claro. Puede ser el candidato presidencial de esa alianza, sin problema, puede serlo, pero tiene que ser por el PLD. Es evidente que Danilo estaría utilizando al partido como mecanismo para impedirle a Leonel en caso de que se le ofrezca religiosos. O, en su defecto, que el partido sea un obstáculo para eso. Pero, Danilo Medina tiene que retrotraerse a su propia experiencia, cuando él era presidente de la República. E incluso en el comité político, por temor a un decreto que quitara algunos de sus cargos, se le dio carta blanca a Danilo Medina, luz verde, para hacer lo que quisiera, tomando en cuenta que él era el presidente del país. Con Leonel Fernández no pasaría distinto. Con Leonel Fernández siendo presidente, pasaría lo mismo. Por lo tanto, da igual de cara a Leonel que él llegue a través de la fuerza del pueblo con Abel de Vice o que él llegue a través del PLD. Eso no va a ser obstáculo para que Leonel, si se lo propone, quiera quedarse desde el 24 al 32. Danilo, para entender eso, lo único que tiene que hacer es remontarse a su propia experiencia en el juego de poder. Allí están las cosas, señores. Esa es la exigencia de Danilo. Esto es una información extraoficial que estoy adelantándome a compartir con ustedes. Ahora, bien pudiera ser, no podemos descartar esto, que Danilo Medina propone eso, esperando a que Leonel diga que no, para no quedar él como el malo de la película, sabiendo que la base del PLD quiere, anhela un reencuentro y que el partido se vuelva a reunificar. Pero si todo se queda así como está, históricamente va a quedar la culpa en Danilo de que él fue quien dividió el partido. Yo, y esto lo estoy agregando a lo que he compartido, pienso o veo que esto también pudiera ser una jugada de Danilo para quedar bien ante sus bases. Y usted dirá, ¿y qué busca Danilo a estas alturas de juego, quedando bien con las bases del partido? Bueno, es que esas son las bases que tienen que decir que al final del día Danilo no era el culpable. Y que Leonel, teniendo la oportunidad de ser el candidato por el partido, prefirió quedarse con su fuerza del pueblo. Con lo cual, una vez más, la balanza cambia y la responsabilidad, la carga histórica de que el PLD esté fuera del poder, pues recae otra vez entonces, o recae esta vez entonces, en Leonel Fernández. Pero esto último es una consideración particular a una información extraoficial que nos ha llegado. Lo que exige Danilo para que se dé la alianza siendo Leonel el candidato presidencial. Que la misma se dé a través de su partido, el PLD. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis. Estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales desde el lunes primero de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de este mes mayo de 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lote Don, tu lotería de las dos. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Otra contienda que se da en el Partido Revolucionario Moderno, teniendo ya la certeza de que Carolina Mejía no aspirará a repetir en la alcaldía. Estamos hablando de la sindicatura, porque ya tenemos a Nene Cabrera con las vallas, las vallas que ya se ven en distintos puntos de la capital, sobre todo en el casco urbano. Y esto es interesante porque revela un timing. Entiéndase lo siguiente, una valla no se hace de un día para otro. Una valla es un proceso de sesión de fotos, esas fotos luego hay que retocarlas, ese proceso toma días, la contratación de la empresa que tiene las locaciones de las vallas. Ahí usted suma también más días porque usted tiene que enviar el arte a la empresa en cuestión, la prueba de impresión de un día para otro. O sea, que es un proceso que burocráticamente hablando tomaría semana y media, pero una semana y media fruto de que antes de durante dos semanas se estuvo bailando con ese tema. Entiéndase que al menos tres semanas en términos objetivos costó en función de tiempo todo eso, lo cual nos dice que esto no es un asunto de repente, sino que es un asunto que viene de atrás. Además, ya se había dicho que Nenei Cabrera cuenta con el apoyo de Hipólito y de que Hipólito es la propuesta que le hace Hipólito y Carolina a Luis Abinader para que esté tranquilo y entienda que se va a retener la sindicatura del distrito. Algo que le interesa sobremanera al presidente porque contribuye a vender el relato de que el que gane en las municipales va a ganar en las presidenciales. Pero tenemos del otro lado a un nuevo aspirante que es Orlandito Jorge Villegas, que se dice que lo han estado proponiendo para eso. Cosa que no me creo, porque aquí todo el mundo sabe que cuando una persona decide algo a nivel político, lo que hace es armar un equipo fuera que será el que se va a ocupar de crear la percepción de que se está solicitando que sea fulano quien asuma eso. Y una vez más tenemos ese libreto con Roda Seguridad con Orlandito Jorge Villegas. Entiéndase que él como tal, uno diría, bueno, me parece que Orlandito tiene como próximo objetivo político ser candidato a síndico del distrito. Y qué bueno, gente joven en la política dominicana, el PRM en este caso. Ojalá y el PLD copie eso, pero lo copie de verdad, porque en el partido de la liberación dominicana, Danilo, Charlie Mariotti y otros se han olvidado de cuando eran jóvenes. Se han olvidado de cuando se le criticaba hasta cierto punto a Juan Bosch esa cautela que tenía de cara a darle paso a los jóvenes. Bueno, pues en este caso no es cautela, en este caso simplemente es querer preservar el poder interno y punto. Entonces, Orlandito Jorge Villegas ahora se enfrenta a una persona, Nenei Cabrera, que tiene experiencia política, que es un individuo que a nivel de los círculos de poder no cae mal. Nenei Cabrera y Orlandito Jorge Villegas. Pero, pero, también está sonando por ahí, señores, el ministro de Obras Públicas, Seligna Ascensión, que si no alcanza la vicepresidencia, ser candidato a síndico y consecuentemente síndico, ese no sería un tan mal premio de consolación para el ministro de Obras Públicas que tiene que cuidarse, porque ya está aspirando a muchas cosas. Está aspirando a ser vicepresidente. Está aspirando a ser el director de campaña de la reelección y ahora también está aspirando a ser candidato a alcalde. Yo sospecho que si le dan las tres cosas, él se las hundea. No dice que no a ninguna. Y viola las leyes de la física con tal de que se le dé. Candidato a síndico, candidato a vicepresidente, y también candidato a dirigir la campaña de la reelección de Luis Abinader. Señores, diría que la sindicatura, que a todas luces está claro por qué el PRM la quiere mantener, aparte del aspecto político, del aspecto narrativo, está el tema de los empleos. Los empleos que en esta ocasión, en los próximos cuatro años, los compañeritos del partido esperan tener mejor suerte. Neney Cabrera contra Orlandito Jorge Villegas. Eso es lo que tenemos ahora en el PRM, la nueva batalla. Ya no solo es Guido Gómez-Mazara y Ramón Albuquerque contra Binader. Ahora es en la sindicatura el asunto. Porque ya Carolina dejó claro que ya no va. Señores, La Quinta Pata, lo nuevo de Resorte Media. Te puedes suscribir aquí, ahora mismo en La Quinta Pata. Pero también para que sepas de qué va todo esto, te dejamos un extracto de uno de los tantos comentarios que en YouTube se hacen en La Quinta Pata. Y sin novedades, todo muy pacífico, que la huelga en términos generales había fracasado, que se notaba un poquito en algunos sitios. Y eso se contradice con que ellos mandaran a la guardia, si fue para prevenir. Y mira si es contradictorio que ya salió a relucir que el primer herido de la huelga, un militar le dio un plomazo en un pie. Porque intentó prender una goma en San Francisco. Intentó prender fuego una goma y le dio el tiro. El tipo lo vieron, intentó prenderlo, lo vieron con una goma y con fósforo. Evidentemente iba a prenderla. El tipo ni intentó, le di en su plomazo a un pie. Cuando vieron el fósforo y la goma, ahí le dio el tiro. Y el tiro en el pie. Parece que tenía la orden del guardia. Señores, yo de verdad, yo amanecí hoy y ahora me entero que tú me estás diciendo que el país estaba en huelga. Ah, pero el Cibao. El Cibao. El Cibao. Porque aquí en Santo Domingo no ha pasado nada. No, no, el Cibao, el Cibao, el Cibao. No, porque el llamado a huelga fue en el Cibao. Prácticamente el llamado fue a las 14 provincias que componen el Cibao. Ahora, tú sabes que en unas más que otras se ve el paro, ¿no? Es un tema, ese efecto. En este caso, estoy hablando de Santiago, una de las provincias más importantes del Cibao, San Pedro de Macorís, Navarrete. Estamos hablando, el paro fue efectivo, ¿no? Fue un éxito. Sí, hay imágenes de varias provincias del Cibao donde los comercios cerraron. Inclusive, entonces, el Ministerio de Educación o las Direcciones Provinciales de Educación llamaron a la suspensión de la docencia para evitar cualquier situación. No sabes que se se arman problemas entre los que están protestando y la policía siempre crean de por medio de los niños. ¿Qué pasa? El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, salió de unas declaraciones públicas. Bueno, se llamó a paro en el Cibao a partir de las 6 de la mañana, pero tenemos información de las distintas provincias que todo transcurre normal. Los comercios están abiertos. Hay dos o tres situaciones puntuales, pero la huelga ha sido prácticamente... ¿Y el transporte? Un fracaso. Estaba diciendo Homero que todo estaba bien. ¿El transporte nítido? Todo nítido. Que todavía no había problemas, que todo estaba ocurriendo bien, que la mayoría de los comercios estaban abiertos, salvo situaciones puntuales en San Pedro, en San Pedro, en La Vega y en Santiago, que estaba todo bien. Cositas puntuales. Pero cuando tú entras a las redes sociales, te das cuenta en Twitter que ahora mismo, por ejemplo, Cibao es tendencia número uno. Pero tendencia espontánea, ¿no? Sí, no es espontánea, espontánea, porque están haciendo reportajes, inclusive los medios de comunicación, el Estim Diario, el Nuevo Diario, el Caribe, todos reportando la situación en Cibao. Y cuando tú ves las imágenes, tú ves, entonces, los centros cerrados, las calles llenas de basura alrededor de los centros estudiantes. Las piedras, los palos, las barricadas. La policía tirada a la calle en la provincia, pero sobre todo, y más importante, el Estim Diario, por ejemplo, reportó las quemas de gomas en las avenidas de Navarrete y en Santiago. Estamos hablando que en medio de las avenidas tiraron varias gomas, llantas, prendidas en fuego con gasolina. Inclusive, en San Pedro de Macorís, entonces, un militar le dio un disparo a un ciudadano. San Francisco. San Francisco de Macorís, que iba con una goma y fósforo a prender, evidentemente, una goma. El militar lo vio, no me dio palabra, le disparó. Oh, Dios. Sí, lo vio. ¿Va dónde va? La pierna, le dio una pierna. No lo mató. No, fue la pierna, pero que le disparó. En el primer video que sale con el disparo, que se llama el corre-corre, nadie sabe dónde fue Dios, porque el tipo cayó. Una o dos horas después trasciende, que al tipo lo recogieron, lo llevaron a un centro de salud y el disparo fue en la pierna. Entonces, ya se empieza a criticar el accionar de ese uniformado. Es una huelga, es verdad. El tipo va con una goma, es verdad. Pero tu primer instituto dando un balazo, porque retenlo, neutralízalo, llévatelos detenidos. Mire, ¿para dónde te vas? Eso está mal, camina de presos. No. Un disparo en un pío, como un mensaje, a todo lo que salga lo vamos a disparar. Y se había reportado que salieron a buscar presos a todos los líderes de la movimiento, del FALPO. Cada vez que se van, los cabecillas, se salieron a buscar presos y los detuvieron. Ayer amanecieron un grupo presos. Que seguramente son dirigentes del PLD. Lo que... No, son del FALPO. Del FALPO, del FALPO. Financiados por el PLD. Perfecto. Bueno, se está diciendo tu obra. A que no fallo. ¿Eh? A que yo no fallo con eso. Bueno, dices tú. Bueno, cada quien tiene su opinión. Esa es la política de este país. Así que se ama. No, y lo más interesante es que oyendo a ti es un dominicano. Tú acabas de decir en estos micrófonos que tú no sabías nada. Que te estás internando ahora No, me estoy internando contigo. A las 8 de la noche de que hubo una huelga. Lo que sí sabía es que es el PLD. Y automáticamente ella dijo eso fue el PLD que lo financió. Claro, la oposición siempre se pasa. El diablo. Pero eso pasa en todas las partes de Latinoamérica, güey. Claro, es así. Siempre que se sale a protestar. Siempre que hay una propuesta. No, no, no. Siempre que hay una protesta de la Falcón. Ahora, lo que sí sucede solamente en República Dominicana son así, güey. O sea, un llamado a hacer huelga y de una vez a buscar gomas para poder quemarlas. Está bien, pero Mario, entonces en la protesta de la Plaza de la Bandera ahí el PRM no financió nada. Sí, claro. Oh, ahí sí. No, pero tú me estás hablando como que de un principio, no, recuerda que en principio vino el tema del 4%, luego vino la Marcha Verde y luego que la Marcha Verde se posicionó, el PRM se sumó, obviamente, con oposición. Inclusive aquí, grupos del PDD se sumaron a la protesta. Ahora, que tú me digas a mí que fue yo que la financiaron, no, eso fue un llamado por el Falco, ¿verdad? Para conmemorar las dos fechas fatídicas, el 24 de abril, reclamando, hermano, del 84. Reclamando, no minimices el esfuerzo que están haciendo la ciudadanía del Cibao en reclamos legítimos y válidos. Siempre va a haber grupos, siempre va a haber grupos que se beneficien de este tipo de propuestas, siempre, siempre va a haber grupos para eso. Es parte de la política, es parte de los movimientos sociales, es parte de la oposición, es parte de levantar la voz de que este gobierno está, que te lleva al diablo, que la canasta básica, que todo está caro, que no hay empleo, que hay que sacar al presidente en turno. Eso es normal, eso no es normal. Lo que no es normal, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo que haya protestas, qué bueno que se haga la gente a protestar, qué bueno que ejerza su libertad de poder expresarse, pero que sea de forma, obviamente, pacífica y que los ineptos, los animales de los guardias, de los policías, no tomen este tipo de acciones, porque no es permisible que porque yo voy a hacer una protesta de que no estoy de acuerdo con estas medidas políticas del gobierno, llegue un guardia y me dé un tiro. Ahora bien, también tienes que ser consciente como parte de una sociedad que va a expresarse a la calle, que tienes que guardar un respeto también, porque eso es parte de tu responsabilidad ciudadana. Tienes el derecho de salir a protestar a la calle, pero tu obligación, tu obligación es respetar al otro, tu obligación es no violentar al otro, no es asaltar, no es romper vitrinas, no es saquear los negocios, porque entonces ya estás entrando en un vandalismo, ya no estás entrando en un derecho de ejercer tu libertad de expresión, ese es el problema. Tú sabes inclusive que me da sentido que cuando salió el video del disparo y todo, en la opinión pública, o sea, en los medios de comunicación, cubrieron eso como un enfrentamiento, hubo un enfrentamiento ya, entre los manifestantes y la policía, y salió un herido, eso es lo que se dijo, no se había profundizado, hasta que salió el video, donde se ve que le disparan, y luego a la persona sacando, con el disparo y no aparece un policía, no hay un video tirando una piedra ni nada, el único video que trascendió de ese momento es el tipo que iba caminando con la goma y los fósforos y el policía cuando dispara, más nada. O sea, ahí se cayó el storytelling, de que hubo un enfrentamiento que así que lo maneja el tema de los militares, que tiene sus relaciones públicas, recuerda que gracias a las redes sociales y a que todo el mundo ahora con un celular prácticamente es un reportero, se le ha caído y ha quedado evidenciado a la policía con las falsas coberturas que ponen a circular, cuando pasa un enfrentamiento dan su versión, que la construyen para tapar lo que pasó, fíjate para minimizar cualquier evento, para taparlo, ellos hacen su historia, su historia, cubren el hecho real, posicionan otro para que no le perjudique la imagen, la institución, eso pasó por ejemplo con Rosario, con la arquitecta, cuando el policía la percibió y la mató, que no, que hubo un enfrentamiento, que ella no quise, que él le disparó ya y después se evidencionó, que él la persiguió y le fue disparando hasta matarla, si no hubiesen existido esos videos y si no tuvieran las redes sociales como están, cualquiera le cree la versión de la policía, eso costó la destitución de la vocera del momento porque entonces se parte la zona por el más pequeño, aquí se llevaron a la vocera, como que fue ella que autorizó y ella simplemente estaba dando la versión que le suministraron, en este caso de la huelga, querían posicionar que había un enfrentamiento cuando no fue tal, sino una decisión unilateral de un energúmen uniformado que disparó. Ahora bien, tú oíste las declaraciones de Hipólito Mejía cuando le preguntaron al respecto, abordaron. ¿De la huelga? Sí. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué dijo? Dime, no, ¿qué dijo? Tú lo oíste, tú lo oíste. Sí, pero que dijo que se estaba de acuerdo en la huelga. Que se estaba de acuerdo en la huelga. Que él pensaba con la huelga y que él pensaba también de los reclamos que motivaron a la huelga, o sea, el alto costo de la vida, la inflación y las promesas que ellos reclaman que no han sido cumplidas en el Cibao. ¡Gracias!